Uno de los grandes proyectos planteados, probablemente el que más puede cambiar la fisonomía propia de la ciudad, que es el de las travesías, ya contamos con la aceptación por parte del Ministerio de asumir el proyecto, el estudio, para modificar las variantes y convertirlo en lo que ha planteado en todo momento la ciudad de Ciudad Real. Y que para nosotros es capital. Gracias. 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 Gracias.